El señor que está diciendo que lo tenemos aquí, por favor, ¿cuál es? No, porque ya nos lo dijeron nosotros, ya nos lo dijeron, ya nos lo dijeron que él está aquí. Ya van a verificar visualmente si se encuentra, esos son falsos testimonios. ¿Están hasta su lado? ¿Pero qué no con este alegato? ¿Por qué tan dudado? No, no agradecen más, señores. Uno hablando no le suda, uno hablando no le suda. Venga, venga, que niña, no estamos sudando. ¿Por qué están sudados? No nos metan todos, señores, por favor, colabórenlo. No, aquí no tenemos a ninguno retenido, por favor, colabórenlo. Si no tienen algo, porque ya dije. Por favor, colabórenlo. Pero ¿por qué lo vamos a tener aquí retenido? Vámonos los tiros, ¿por qué, güey? Eso en todos lados, que hacen disparos las tropas, señor. Atajaron unos pelados que iban bajando en todo el mundo. En posible uno aquí en los indiratales de estos estar unos sudados. Bueno, usted póngase una vaina de esta y va de patrulla y camine a él. Ah, bueno. Si quieren, esperen mañana. Tengo muchos números. Pueden esperar si quieren. Ya haya pasado algo con el muchacho, porque mañana el fin queda a la pena de aquí ustedes también. Por eso, si quieren, pueden revisar todo lo que quieran, señores. Porque mañana se abren de aquí también. Porque vamos a retener al señor nosotros. No, 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 no. Ahí está el chorro, sangre. Ahí adelante, la carretera. ¿Nombre? ¡Sangre! Y gritan, auxilio, auxilio. Solo toca llamar a la junta. Ahí está el sombrero. El sombrero tiene el nombre. ¿Qué lo hicieron? Ahí está el sombrero. Tienen que traer el nombre. Ahí tienen la... Por ahí hay un poco de camino, eso lo llevan a arrastrar, porque si el grande ese desapareció... Sí, ya lo llevan a arrastrar ya. ¿Y qué, pues? Se desaparecieron todos, muchachos, para atarantándole. Mira, los lados por ahí tienen que tenerlo aquí. Esquitos son iguales. Lo cargaron, lo cargan por ahí. Llegaron, lo echamos. Quien es un pozo. Blanco en gritos� sí, ahoraแ. ¡Gracias por ver,рашias por ver!